Música Bienvenidos a Triple R En este caso estamos en Kawasaki Jack Junto con Iván Sánchez Del mejor estrella de la marca ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y nos va a comentar un poco sobre el concesionario Los productos que se pueden probar Así que te cedo la palabra Bueno, bueno, ante todo gracias chicos de Triple R Muy contentos que estén acá La verdad que hoy nos encontramos en el concesionario Kawasaki Jack Oficial de la marca Hoy el concesionario más grande del país En cuanto a la línea Kawasaki Se trabaja en las cuatro marcas de Iraola Corben, Bajab, Kinko Y Kawasaki que es el producto estrella La verdad que hay muchas variantes Muy buena financiación Que es lo que hoy tanto la gente nos pide Excelente propuestas de contado Vení, trae tu usado Que lo tomamos al mejor precio del mercado Nos ponemos de acuerdo Hoy el tema ese del billete De cuánto toman, me lo tomás De cuánto lo están pagando Vení, lo hablamos Todo es conversable Eso sí, los invito a que vengan al concesionario Hoy presenta una iniciativa muy buena En la cual cuidar a los clientes Tratar de estar entre todos los detalles Desde el principio al final Con el tema de la compra Y la entrega de la unidad Brindar un buen servicio post-venta Que eso es algo que se busca mucho Entre los usuarios Soy usuario moto Y sé que eso es un punto a destacar Y después también, bueno Presentar la política Decir, che, vení Antes de comprar una moto Vení a probarla Estamos tratando de incorporar De a poquito todos los modelos Hoy estamos con Z400 Versys 300 Cal R650 Cal R650 Hoy es la novedad Que podés venir y probarla Antes de comprar Ya que si bien Es una moto muy icónica Muy conocida Lo bueno y destacable De todo esto Es que La moto Presentó muchas mejoras Mejoras que el mercado Iba pidiendo También Todo este avance Tecnológico en motos Fue Sincronizando Esa llegada A decir Si se A ver Evoluciona Que sea de la mejor forma Y hoy Una moto que trae A veces Inyección electrónica Tenés ya defesas Incorporadas Tecnología LED Tablero digital La verdad que Muchas mejoras Que la gente Tanto esperaba Lo bueno que hoy Pueden venir a probar la unidad Pueden venir a probar esta El Versys El Cal R Acá en Mituzangó El nuevo concesionario oficial Kawasaki Jack Parque Leluar Avenida Presidente Perón 9031 Y bueno Lo que quería hacer mención Que estamos tratando De hacer eventos La vez pasada Tuvimos la inauguración Gente Junto a la gente De Kawasaki Argentina La verdad que salió Todo muy lindo Muy bien Vino gente de todos lados Gente mucha Del Palo Motero Que eso es lo que se busca Y bueno Hacer conocer A todo aquel Que está queriendo Adquirir su moto Subir de cilindrada Buscar su permuta Cerrar su contado Cerrar financiación Consultame Los créditos prendarios El día que sea En el horario que sea Yo te los cotizo Por Whatsapp Por si no querés venir hasta acá Te paso Si salís aprobado o no Después ya te digo Que es lo que tenés que traer Y bueno Todo se avanza Y se puede hacer Desde tu casa O sea Te doy la facilidad Que todo de tu casa Lo puedas consultar Me podés llamar Las veces que quieras Yo la verdad que trato De hacer ese trabajo De que me llamás Un domingo te atiendo Me llamás Un feriado te atiendo Un día de semana A ver La idea es Cada vez Juntar más usuarios De la marca Y bueno Ser un grupo lindo Y bueno Cruzarnos en la calle Con estos fierros ¿No? Que eso Eso es lo que está bueno Además Les quiero contar Que vamos a tratar De incorporar Algunos desayunos Los fines de semana Para venir a la mañana Compartir un momento Entre público y motero Y bueno Cada uno que pueda venir Con su moto El lugar es muy grande Se puede traer Estacionar desde auto Moto, camioneta Hacer una prueba de manejo Utilizar también Todo lo que es la colectora Para circular Así que Está todo bien organizado Para que disfruten Y la experiencia de su compra Sea excelente Así que bueno Gracias chicos Por estar Por estar siempre La verdad que admiro El trabajo que hacen Me gusta mucho Lo informativo que es Y lo prolijo que es Y eso la verdad Que a la gente le gusta Y es Algo muy satisfactorio Así que Gracias Los espero acá Repito la dirección Avenida Presidente Perón 9031 Kawasaki Jack O Me pueden contactar Por Whatsapp 11 41 80 50 57 Todo aquel Que tenga alguna duda Yo Se la puedo despejar Así que Muchas gracias Y bueno Gracias por estar acá Saludos Y doy fe Iván es vendedor De Kawasaki Hace muchos años Yo la he comprado Kawasaki Y ahí fue donde Empezó la relación Y esa vuelta Ninja 400 Si Ninja 400 Fuimos Caímos en el cocesionario Hablamos un rato Siguió la conversación Era Un sábado A las 11 12 de la noche Y seguíamos hablando Por Este Un viernes fue Un viernes para el sábado Seguíamos hablando Y el sábado fui Me entregó la moto Así que Todo fantástico El postventa De 10 Así que doy fe Que esto no es Puro bla bla Así que bueno Vamos a dejar abajo La dirección Y tu teléfono Bueno Muchas gracias Así que Te van a estar contactando Y De esta manera Concluimos con El informe Y los esperamos acá En Kawasaki De Grupo Jack